Es un corto, que ya es corto de por sí, entonces es muy difícil contar cosas, o sea, decir que son unas entrevistas a unos niños pequeños, pero hablando de sus problemas, sus ilusiones, sus sueños, lo que les gustaría ser, y un poco más. Es especial porque también tienes que ir con un equipo muy ligero, no puedes entrar en una casa, porque están grabados en su casa, en su entorno, con 10 personas, equipo iluminación, entonces tienes que ser como tú y ya, o sea, era el entrevistador o entrevistadora, depende de lo que encuentras, y yo, nadie más, porque estás en sitios pequeños y al niño no le puedes avasallar. De hecho, los padres tampoco podían estar en la grabación. No es que no podían, pero vamos, imagínate un niño que le estén entrevistando con el padre al lado, es que no podían. Pero yo lo que he sentido es casi que he recibido más que he dado, o sea, me parece una suerte. La manera de contar las cosas como, con tanta naturalidad, tenerlo tan claro todo, incluso les sorprendía a sus padres, que los padres a veces escuchaban ahí un poco ahí, oye, esto, y luego cuentan, no saber qué ha dicho, porque cuando lo oían no daban crédito de lo natural y lo relajado que estaban. Es un poco normal, yo creo, que la reacción que tenemos un poco todos con nuestros padres es como que dices, sí, hay confianza, pero está aquí. Sí, porque ya te digo, es una cámara, pero no estás, no hay una cámara, no sabes, bien, pero sí, sí, no, se relaja súper rápido. A mí me ha sorprendido mucho. Y también había hecho alguna otra, no tanto realización con niños, pero sí había hecho fotografía con niños, ¿no? Realmente se relaja mucho. Pero estos me han sorprendido, sobre todo, eso, por la madurez y las cosas como, lo claro que lo tenían. Porque claro, cuando vas a hacer un documental, tú tienes una idea, pero realmente no sabes. Tú vas a hacer una entrevista y dices, a ver qué saco. Por mucho que tú hagas, haces un guión, vas a preguntar esto, pero hasta que no empiezan a contestarte, tú no sabes por dónde vas a ver. Entonces tienes, tú quiero hacer esto, pero luego haces algo en función de lo que vas recibiendo, ¿no? Yo creo simplemente desde el momento de tener a mis hijas, ¿no? O sea, verlas ahí conmigo. Digo, pues, ¿cómo será la vida de otros? Curiosidad, pero de verdad que al principio igual, si no hubiera tenido a mis hijas, no me habría interesado. Yo creo que iba un poco ahí. No, precisamente. Sí que he estado muy cómodo, pero no necesariamente digo, ojo, ahora quiero centrarme en los niños, ¿no? También he trabajado mucho con personas mayores, que igual también se asemejan un poco, también. Pero sí, pero no, o sea, no es que digan, quiero ser realizador documentales de niños, ¿no? Sí, pero creo que pueden ser, también pueden ser adolescentes, también puede ser gente de edad media, o sea, que no creo que sea tan, para mí es tan importante, diga, una edad que diga, me encanta esta edad y quiero machacarlo todo lo que pasa en esta edad, ¿no? O sea, que es más importante casi el tema, que me apetezca, y entonces, pues, es con esta edad o es con otra, pero no marca la edad. ¡Joder! Me sorprende mucho, está gustando mucho y me gusta, es decirlo así, pero sobre todo me ha sorprendido mucho, o sea, porque también lo hice un poco de corazón porque me apetecía, porque tenía curiosidad, o sea, creía que había que contar esta historia, pero tampoco la haces pensando en la gente, sino simplemente la hice porque sí, y bueno, vaya, vamos a meterla en festivales, y de repente tiene una acogida buena y sorpresa un poco. Implica sobre todo, en este caso mío, es que haces una cosa, cuando haces un corto documental, tú quieres que lo que intentas es mostrar algo, ¿no? Una injusticia, algo que quieres mostrar a la gente. Entonces, si no tiene acogida, al final lo muestras a quién, a tu familia, a tus cuatro amigos, o diez amigos, o... Entonces, lo que implica estos festivales es que todo el esfuerzo que has puesto tú, los niños, en todo eso se ve reflejado en un poco que estás contento que se pueda abrir, ¿no? Entonces, significa que la hubo más gente que era para lo que se supone que estaba hecho, ¿no? Un poco para mostrar estas historias. Muy bien desde que llegué, o sea, salimos, dejamos las maletas, salimos a la calle, un ambiente estupendo, los cortos, los cortos en dos sentidos, las cervezas, las cañas, las tapas, muy buen ambiente. Luego también la comida que hemos tenido con el director, muy interesante y ahora, pues... Y creo que la sala donde se proyecta también es súper chula, o sea, que la verdad es que muy bien, muy agradecido. Gracias por ver el video.